de una nacionalidad. Enamorados de Venezuela, en Shirley Radio. Llegó la sección más hermosa de este programa, la más querida Enamorados de Venezuela. Tenemos hoy a Cristian Verón, argentino, en nuestro país. Estuvo hace poco, por cierto, aquí en el programa, quien amablemente nos trajo al escultor de esa maravillosa iniciativa de la escultura de Mafalda, que es la réplica exacta a la que se encuentra allí en San Telmo, en Argentina. Y, como no, Cristian es argentino en Venezuela. Buenos días y bienvenido, Cristian. Qué gusto conversar contigo nuevamente aquí en el estudio. Buenos días, Shirley. Esta es otra entrevista. Otro formato. Otro formato. Tiene que ver con tu vida. Nosotros siempre andamos en la búsqueda de aquellas personas que, de alguna manera, cuando escuchamos el acento o su historia de vida, que vengan a compartir esa decisión, porque es una decisión definitivamente trascendental en la vida de cualquier persona cuando uno elige, bueno, cuál va a ser mi hogar. ¿Cómo fue la tuya? O sea, llegaste aquí en el 98, ¿no? No, llegué mucho antes, pero de vacaciones. Ajá. Decidiste instalarte en el 98. En el 98 me quedo fijo ya acá, pero sí estuve mucho antes. Incluso uno de los recuerdos imborrables de mi infancia fue ver el Mundial de México 86 cuando ganó Maradona en el Macuto Sheraton. Imagínate, un argentino viendo la final del Mundial de Fútbol. Maradona allí en Venezuela. Imagínate. En la playa. Ah, en la playa. En la playa, que es una de las cosas justamente que me enamoró de acá. ¿Y cómo recuerdas esa final? ¿Qué te llamó la atención? Yo era muy chico, pero es que era fútbol. Es algo que los argentinos indiscutiblemente se lleva desde chico en la sangre. Te apasiona el fútbol desde chico y verlo, o sea, era la selección, era como lo que se vivió ahora de los niños que siguen a Messi. Sí. Ellos no saben por qué, o se sienten reflejados en Messi. Y es mundial, es global ya. Y en Maradona no había la parte mediática que tenemos hoy en día, pero también la gente, Maradona arrastraba gente en su momento cuando fue lo que fue, no lo que siguió siendo. Hablemos de esa decisión por la que definitivamente eliges el país. Viniste de vacaciones y luego Venezuela se convierte en tu destino. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué? Mis padres, por trabajo, se vienen a Venezuela. Yo me vengo de adolescente con ellos. Me voy a estudiar afuera. Pero tenía la necesidad de que en mis primeros viajes me enamore de Venezuela, siendo adolescente. Y cuando tomé la decisión de quedarme acá o irme, definitivamente sin pensarlo, a los 18 años ya dije, yo quiero quedarme acá en Venezuela. ¿Qué encontraste aquí que te hizo a ti tomar esa decisión? La gente. El calor de la gente. El calor del país. Es un país donde tienes verano todo el año. Eso no lo tienes en ningún lado. Son muchas cosas. El venezolano, a pesar de que esté mal, tiene buena actitud. Es positivo. Y eso no todo el mundo lo tiene. Argentina tenemos la tasa más alta del planeta de psicólogos. O sea, algo está mal. Bueno, también es interesante que un argentino elija como destino Venezuela, aunque muchos, huyendo por supuesto de la circunstancia política del país, tomaron Venezuela como su refugio. Pero definitivamente Argentina tiene una historia, sobre todo económica, muy parecida. Y política, yo creo que también. Las dos son iguales. Sí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué elegir un destino tan similar? Es similar, pero es distinto. Una de las cosas que yo adoro de este país, desde Caracas, es levantarme y ver el hábito todos los días. Eso me llena de energía. Hay cosas que a Argentina le falla. Y en el caso, yo era adolescente, estaba estudiando, decidí, conseguí trabajo como corresponsal extranjero acá en Venezuela, como para Reuters. Trabajé 22 años con ellos. Me tocó ver de cerca todas las realidades del país, buenas, malas, lindas, feas. Pero es el país. Es el país que aprende a querer. Y aún así decidiste quedarte. Porque, bueno, cuando uno trabaja como corresponsal, tiene acceso a realidades que no todo el mundo, o bien las vive otros que saben que están y no quieren mirarlas. Pero cuando tú no es corresponsal, no es periodista, tiene acceso a todas esas realidades. Es decir, tienes el conocimiento de hacia dónde podemos, no sé si hacia dónde podemos ir, pero qué es lo que ocurre en el país. Sí, pero lo tienes de primera mano. Y uno puede llegar en algún momento a pensar, esta pregunta se la hago a todo aquel que viene, bueno, ¿será que yo elegí bien? ¿Me quiero ir del país? Tú decidiste quedarte. ¿Por qué? Mira, he tenido múltiples oportunidades para irme y no quiero. Me gusta Venezuela, me gusta su idiosincrasia, me gusta la gente, el clima, el pararme en las mañanas e irme a comer a una panadería. O sea, el venezolano es único. El venezolano es único, he estado en varias partes, he vivido en Europa, he vivido en América, y Venezuela tiene algo, tiene algo que es un imán que te amarra, que te pega y que no te deja ir. Me llama la atención y la gente también me dice, oye, pero no, no, al argentino, ¿qué pasó? ¿Tú dejaste ese acento allí? No, no lo dejé, es como un chip. Pero hablemos argentino tal cual como tú hablas en tu casa. No, pero no es tan fácil. Yo levanto el teléfono, hablo con mi familia y hablo en argentino. Pero es como si fuera un idioma, es algo que mis amigos me echan broma con eso, pero es algo que me sale automático sin pensarlo. Qué interesante. Y es raro, yo ahorita, por ejemplo, salgo de aquí, tengo una reunión con la gente de la Embajada Argentina y sé que vamos a estar hablando argentino. Imagínate, o sea, te pasa el... Sí. ¿Tú crees que eso, te pregunto, porque así como hay muchos mensuales que en este momento nos ha tocado la circunstancia de emigrar, que llegan a otros países para poder adaptarse, incluso en los entornos laborales, han tenido que cambiar nuestro acento, ¿no? ¿Tú crees que en Venezuela tuviste o lo hiciste por algo que se dio natural? Me salió natural, no lo pensé, nunca lo... Nunca fue una barrera. Porque era adolescencia, era adolescencia y me acuerdo que yo estudié varios años acá en un colegio acá y me echaba en broma que era el argentino del salón. Pero fue gradualmente desapareciendo y fue muy rápido. ¿Tienes tu familia? ¿Vives en Argentina? Tengo familia en Argentina. ¿Completa? No, no, no completo. ¿Aquí en Venezuela están tus padres todavía? No, mis padres ya pasaron. Pasaron a otro continente, mejor vida. Sí, a la secursal de Buenos Aires, que está más arriba. Sí. Ahora, pero estás aquí, decidiste quedarte de alguna manera solo aquí en Venezuela. Bueno, construiste, me imagino, que familia. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué te ha permitido el país o qué oportunidades te ha dado el país como para, bueno, construir un futuro aquí, ¿no? Mira, 22 años en Reuters, me abrió muchas puertas. Conocí mucha gente. Hoy en día, yo sin mi agenda de teléfonos no soy nadie. Conseguí muchos contactos, hice muchas relaciones buenas. En efecto, lo de Mafalda solamente es la punta del iceberg. Ahorita tenemos un proyecto para llevar a Mafalda al resto de Latinoamérica. Y eso ha salido a raíz de ese trabajo. Bueno, interesante que quisiste llevar eso que viste allí en San Telmo, que es parte, digamos, de tu... Sí, es como plantar banderas. Así es, así es. Como plantar, bueno, aquí estamos nosotros también, ¿no? En este país. Sí, de una manera muy bonita. Sí. Las experiencias, Cristian, con los venezolanos. ¿Qué has aprendido de nosotros? ¿Y qué crees tú que el venezolano no ve que un extranjero sí ve en el país? Mira, del venezolano he aprendido que no importa lo malo que estén las cosas, siempre puedes salir con una sonrisa. Siempre puedes salir con un buenos días, mi amor, ¿cómo estás? El argentino no tiene eso. El argentino es amargado por naturaleza y se levanta en las mañanas y se encuentra en un sitio a tomarse un café y a discutir de política o de fútbol, pero de mala manera, aunque sea en la mejor relación del mundo. Entonces, en eso sí nos autocriticamos mucho de que somos, nos peleamos mucho entre nosotros. Y no llegamos a ningún lado, porque si tú peleas con un argentino sobre política o fútbol, ninguno va a ceder. Y hoy en día eres más venezolano, es decir, cuando te tomas el café y hablas de política o hablas de deporte, ¿qué posición tomas? ¿La del argentino o está allí todavía o la del venezolano? Yo me levanto todos los días viendo el noticiero de Argentina. O sea, ahí estoy, ahí sí soy 100% argentino. Quiero Venezuela, amo a Venezuela, creo que me quedo aquí hasta que muera, pero sí siempre siento ese arraigo de mi país que es difícil de explicar. O sea, quiero a mi país, lo siento, lo vivo como lo viví en el Mundial de Fútbol, como lo vivo en cualquier ocasión, como por ejemplo el concierto del 9 de julio en el Teresa Carreño, tocaron el himno y lo tocaron completo. La gente no sabe que el himno que escuchas en el fútbol no es el himno de Argentina, es un pedacito. El himno cantado es hermoso y poder cantarlo con mi gente es muy bonito. A veces yo siento que a otros países les falta eso, que se genera la patria. Además de nuestra forma de hablar, que prácticamente yo no hubiese pensado que tú eras argentino, ¿qué otra cosa crees que has aprendido de nosotros, del venezolano, y que te has un poco como alejado o deslastrado de toda esa maleta que uno trae cuando emigre a otro país? Claro, no, la diferencia es que yo emigré de adolescente, entonces ya no tienes la maleta tan pesada, todavía estás en el método de aprendizaje, pero sin llevar la maleta he aprendido básicamente eso, el amor a poder levantarte y ver las cosas con optimismo. El optimismo del venezolano a pesar de las peores circunstancias que pueda tener, como la inflación, como la política, como todo lo que está pasando en el país, siempre se para con una sonrisa. Eso es insólito para mí, desde mi punto de vista, como lo he visto en otros países del mundo. Aquí has visto la oportunidad, Cristian, de crecer. ¿Tú crees que una persona que emigra, que tiene la opción siempre de regresar a su casa, tú lo has dicho, tiene la opción de regresar al país y decide quedarse, ¿crees que aquí todavía hay oportunidad? Sí, sí las hay. Muchos de aquellos que, bueno, vieron en Venezuela un lugar para crecer. Sí las hay, solamente hay que trabajar duro, pero sí hay muchas oportunidades en Venezuela todavía, todavía Venezuela yo la considero una opción. Bueno, y aquí estás. Y aquí estoy y no me voy. Mira, yo a todo enamorado yo le hago un cuestionario para ver si realmente está enamorado de nuestro país. ¿Tú estás preparado? Vamos. Ajá, ahí va. Entre el clima de Argentina o de Venezuela, ¿tú con cuál te quedas? Hoy ya estaban haciendo cero grados en Buenos Aires, así que estoy feliz aquí. Ahí está, uno, uno a cero, ganando Venezuela. Esto está difícil. No hay ningún argentino que me haya dicho lo contrario. Entre nuestro cafecito y el mate. El mate se me quedó en el carro. Ajá, entonces el mate. Sí, indudablemente. No hay aplauso, vamos uno a uno. Ok, entre una arepa o una media luna, ¿tú con cuál te quedas? No, media luna, sin duda. Media luna, dos, uno, ok, estamos en peligro. Entre una, bueno, pero estoy viendo, a ver, bueno, entre una, sí, una zamba o un alfajor. Eh, alfajor también. Ay, Dios mío. 3-1, no hay aplauso. Ok, entre Mar de Plata o nuestra costa venezolana, ¿con cuál te quedas? Por favor, las playas de Venezuela son únicas. Ajá, ajá, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok, esta está difícil, voy a poner otra. Entre las mujeres argentinas y las venezolanas, ¿tú con cuál te quedas? Con las venezolanas. Con las venezolanas, 3-3, 3-3, ok, la del desempate. Si alguna vez se llega a enfrentar la Vinotinto, esta está muy bien. No, no, no hay, no hay nada que discutir. No, 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 no. Siguiente. Sí, no hay nada que discutir, como te iba a decir, en la Selección de Metinto, en la Selección de Fútbol Argentina. No, no, no. ¿A cuánto vamos? Ajá, ok. Ah, exacto. No, pero es que tengo que pensar a ver qué otra, qué otra puede ser, qué otra, Dios mío, tenemos que ganar. Es que esto no somos... No, ya ganaron porque yo estoy aquí. Bueno, es verdad. Qué linda, qué linda respuesta, nada. Ahí, ¿ya tenemos cuánto? Cuatro, cuatro. Nos quedamos con él. O sea, él tiene su corazón allá, pero está... Nosotros nos quedamos con Cristian. Cristian, ha sido un gusto conversar contigo. No, por favor. En esta sección. Qué lindo tu amor por Venezuela. Y bueno, espero encontrarte algún día en la calle. Decir, Dios mío, pero ya va. Este es el Cristian que yo conocí. Cristian está ahorita... Él pareciera que hubiese nacido aquí en Venezuela, pero cuando está con los argentinos, ahí se le sale el argentino completo. Perfecto. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Un placer. Cristian Berón, argentino de nuestro país. Ha sido nuestro enamorado esta semana, 8 y 24. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Esto fue.